Hola que tal, muy buenas con todos y bienvenidos a la casa de Merrims World Challenge Estamos en esta genial partida, la anterior ha estado brutal, vaya versus entre Saber contra Tengu Si no lo has visto, ponle play a este video, no te pierdas la partida anterior que ha estado genial desde 10 Lo aseguro desde ya, para los que les encante el Terran contra Ser, la partida anterior ha estado brutal No se lo pierda Por acá, mientras tanto vamos a disfrutar del siguiente versus Espero que ya hayas visto el verso anterior porque te vas a llevar un spoiler Continuará jugando por acá Saber vs Paralys Vamos a tener protos contra Ser en el siguiente mapa genial de Vermeer Para esta sexta semana de la casa de Merrims World Challenge Saludos por acá a los chicos que nos van acompañando el día de hoy Mientras estamos grabando estas geniales partidas en stream en vivo Así que muchas gracias desde ya por su compañía Y si lo estás viendo en diferido, por favor, no olvides dejarme ese like Suscríbete al canal y dale una chequera ahí al botón de suscripción Por membresía, que eso ayuda bastante al canal y tiene muy buenos beneficios Así que vamos a darle inmediatamente ya a este enfrentamiento Vamos a presentar al jugador Ser Antes le decíamos Baby Saber y ahora es Crazy Ser Saber A las 11 en punto Ha mejorado bastante este Ser y creo que todos lo podemos reconocer Mientras que por la parte inferior izquierda abajo Lo tenemos a Paradise Jugador protos Que viene en representación de nuestro amigo Nuf, el caído Que, Dios mío, le han dado Pero, y no consejos Tengu le dio partidón a los que les guste el Terran contra protos Busquen el versus de esta sexta semana De Tengu contra En un partidón a late game Brutal Brutalísimo Así que lo recomiendo un montón Y bueno, muchísimas gracias ahí a Storcast y a Cruiser Por darnos los permisos respectivos Para poder comentar estas partidas por acá en el canal en YouTube Y un saludo especial a agradecimientos Ya que el video y el stream del día de hoy Llegan gracias a el gran Manu Y a nuestro amigo Lord Brite Gracias por el sponsor y el apoyo al canal Los chicos por ahí están votando A ver cómo van los porcentajes Tenemos un 62% a favor de Crazy Ser Saber La verdad que está loco este ser Para esta temporada ha venido muy pero muy loco Ha venido furioso más que loco Pero sinceramente, en serio Qué partidasas Es un cambio brutal Pero en el buen sentido de la palabra Porque La temporada pasada Este 2023 de la KCM La temporada 1 Saber Venía Jugaba Llevaba una kill Y luego, bueno Partidas bien ¿Vale? Por no menospreciarlo Pero en serio Las partidas de esta segunda temporada Parece un ser totalmente Cambiado En serio No me esperaría ese cambio Tan brusco Pero es que En serio Tienen que ver O quizás comparar Las partidas anteriores de Saber Y en serio La forma en la que ha mejorado este ser Se nota con creces Y bueno Estos son los frutos De las prácticas Iba a decir Los frutos De la paliza Que les daban En la primera temporada Pero se nota Vamos a ver Lo que Tiene Paralyze Porque tampoco es un protoss Al que menospreciar Ha conseguido buenas partidas No habrá quizás Alcanzado a tener 4 o 5 kills En su haber O casi un Prácticamente Un all kill Así como en su momento Saber Para esta segunda temporada Pero Paralyze Es un protoss Al que no hay que menospreciar Es un protoss Nivel coreano Ambos por cierto Tanto Saber Como Paralyze Pertenecen a la misma Universidad De Corea Así que bueno Tenemos una Si recordamos El estilo del juego De Heroes Se desemeja un poco A Saber Pero en el caso De Paralyze Este Pylon Gateway Usualmente yo lo veo En partidas de Mini No sé si Paralyze Tenga un poco De afinidad con Mini Pero bueno Vamos a ver Que tal resulta Luego la partida Porque Pylon Gateway Es una apertura Que todos pueden hacer Pero en el caso De Mini Es un protoss Que mete demasiado Demasiada presión Veremos si Paralyze Consigue lo mismo O simplemente Es un Pylon Gateway Que a las finales Solo busca molestar Un poco al Sir Pero que por cierto No ha llevado Ni una kill Así que Un tipo de apertura Que no termina Por ser muy buena Que digamos Y mira Saber Bastante atento Justo llega Cuando la sonda Se retira Y va a plantar Hatcher Bueno no tiene minerales Pero lo va a poder plantar Ha dejado libre la sonda No le importa Que ingrese Tal parece a su base Y que lo vaya a escotear Pero con tal De que le deje libre Por acá el espacio Para poder colocar la tercera Debería ser Lo mejor Para el Sir Tenemos minuto 3.53 Se aproxima ya El jugador Sir A la base del protoss Y ni siquiera tenía lista La forja Viene el Cyber Con un montón de Sir No tenemos ni siquiera La forja Se termina finalmente Cannon en producción Hay 3 Celots Menos mal Que le va a dar Para poder Jugar más defensivo De lo que necesita Y darle tiempo Para que se termine Por acá el Cannon Se recuperan los escudos De plasma Retro C de nuevo Cuidado porque Están llegando una gran cantidad De Sirlin Por parte De Saber Se siguen recuperando Los escudos de plasma Cuidado porque A la Getaway No le queda mucho Salen todos los celos Rodea por ahí Los Sirlin Micrazo Se pierde el primer celo Pero los demás Terminan por sobrevivir Tercer Hatchery Para Saber Y arriba en la principal Tenemos evolución A Lair Para el jugador Sir Saber Sale Paradise Y muchos son Con esa sonda Arriesgada Yo pensé incluso Que los Sirlin Lo iban a rodear Pero no Sale la sonda Hacia la dirección De la base Del Sir Cybernetic Score Se forza una shield battery No tiene más De un segundo canon Y ha salido con todos Los celos Atrevido Tal vez Por parte de Paradise No dejar nada En la defensa Más que solo el canon Pero bueno Vamos a ver Lo que resulta de esto Los Sirlin buscan Rodean por ahí la sonda Pero no termina por Aniquilar Tenemos Swirling Speed Y esa evolución Aler Que ya va pasando El 50% Sumado a esto La tercera Que de verdad Ha venido con Cero incomodidad O incluso La base natural Normalmente tienes Al Protoss Intentando molestar Al Drone Que está de cerca Incomodando a la Hatcher Y tal vez incluso Llegar a plantarle Un Pylon Para que la Hatcher No vaya en su posición Adecuada Quitarle tiempo En lo que se demora En colocar la Hatcher Y quizás la sonda Meramente molestando Al Drone Y ya está Pero no sucedió Absolutamente nada Esto La tercera De Cyber Llegó sin problemas Nada más que luego Del Zelda Pero bueno Tercera al fin y al cabo Tenemos Spira Para el jugador Sir Esto Con buenas prestaciones Para Saber Sale Paradise Con un dragón De la mano Con todos los Zelots Está un poquito En problemas Esos Overlord Pero parece que No los termina Por encontrar La parte superior Me parece increíble Que se haya con vida Esta sonda Pese a que Los Serlen ya Tienen mejora velocidad Esta sonda Ya no le debería Quedar mucho tiempo Con vida A ver si la atrapa Porque sinceramente No está bien Que le sigan Scauteando El territorio Del Zerg Ya un minuto 6 La Spira Que va por el 50% Se aproxima ya A la primera unidad De Corsario De Paradise A la carga Del Corsario Citadel Al 10% Daño más uno También en camino Por parte del jugador Protoss Partida Bueno de momento Casi que de manual Con molestias Por parte de ambos Tanto el Protoss Con primero celo Tanto el Zerg Con Serling Speed Y bueno Forzando una Shield Battery Incluso Siendo necesario De ahora al último Daño más uno aéreo Esto no podría ser Muy bueno Que digamos Para Saber Si no alcanza De tener este juego Con Corsarios Se va a terminar La Spira Va a necesitar Hacer alguno Que otros Cors Pero de sobra Cuidado porque Querían hacerle jugar Ahí La contra A Paradise No plantando el gas Ojito Atentos a esto No plantando el gas De la base Natural Pero plantando En su contra El gas El extractor De la tercera base Atentos a esto Normalmente tienes El extractor De la base Natural Pero no Saber decide colocar Este tercero Bueno Este extractor En la tercera base A manera De jugarle un poco La finta A Paradise Tener un extractor También en mejor ubicación Tal parece Pero bueno De todas formas Igual el proto sabe La ubicación De ese gas Cuidado porque Se aproximan A las Scors Muy buena atrapada Buena ahí 13-14 Le hicieron la finta Y tenemos Un juego ya Incluso con Cañones de fotones Cerca a las bases Por parte De Paradise Y a la par Saber Mutando Mutalis Vamos a tener Unidades aéreas Y tal parece Que este segundo gas Era lo que necesitaba Paradise Para darse cuenta De la estrategia Del jugador Primero Que no hay Hadralis Luego de la Spira Porque normalmente Tienes Scors Luego con Un juego en push Con Hydras Pero no En este caso Vamos a tener Segundo y tercer gas Esto es mucho gas Para Saber Esto es quizás Muchísimo gas Para Saber Y drones Tampoco es que Tenga mucho Y tiene la mayoría De los drones En el gas A ver si lo tiene Bien calculado Porque normalmente Son dos gases Y tres bases A puros minerales Si lo tiene bien calculado Pues Bien Solo que de todas maneras Igual Paradise Ya sabe Acerca de los planes Del Zerg Y ya tiene listo Por ahí los cañones de fotones Tiene listo el daño Al más uno Bueno listo y tanto Lo tiene Cerca del 70% Abusando por ahí Los mutalis Sobre ese dragón Divide los celos Para que no reciba El daño del rebote Aunque cae Indiscutiblemente El dragón Que bueno Uno contra Tantísimo daño Que generan las mutals Siendo solo 5 Es mucho No se puede conseguir Cuidado porque Todavía los corseos No tienen el daño El más uno Y aún así Sale A poder espantar Un poco al rival Que no siga presionando Por ahí de fuera Tenemos minuto 8 con 48 El enfrentamiento De Saber No se ve tan potente Como contra Tengun No se ve un Zerg Tan 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 agresivo Como que me hubiera esperado Pero bueno Por ahora Con 0 pérdidas En principio Para Saber No le han retrasado Bases Creo que en drones Está pero genial Hace rato decíamos Que tenía solo 20 y tantos Y ahora tiene 40 Esto es una brutalidad Y es donde empezamos a ver A ciertos aspectos Que tiene el juego de Hero Que es un montón de drones Y bueno Por parte de Paralyze Pues a ver Que bien consigue Este push Con celos de speed Daño más uno Tanto aéreo Como terrestre Y sinceramente Creo que puede generar Buen daño Por lo menos Para contra los Mewtelis No va a tener mucho problema Pero de todas maneras Paralyze está asegurando Fusionando High Templar En Arconte Esto Por lo menos Para el antiaéreo Lo soluciona bien Veremos como le va Contra las unidades terrestres Porque tenemos ya Hydralix En camino El protor se aproxima Con bastantes celos Ya Minuto 9 45 Cuidado por ahí Los Mewtelis Están cerca Los celos Buscando tal vez Movimiento de Templars Pero por el momento No es el caso Solo tenemos Celos Más un Arconte Con daño El más uno Por lo cual Se acerca a las Mewtelis Al Arconte La va a pasar mal Cuidado porque lo quiere interceptar ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Quiere atrapar a los Corsarios? ¿En serio? ¿En serio? Tiene ocho Corsarios Cuidado porque se revienta el primero Sigue atacando a las Mewtelis El jugador Proto retrocediendo Hasta el área De los cañones de fotones Para que Las Mewtelis Reciban todo el daño El jugador Proto es a la par También se aproxima Al área del Sur Cuidado porque van golpeando Por ahí a los Overlords Podría dejar en Supply Block Sí, 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 sí Supply Block Para nuestro amigo Cyber Llega desde la parte posterior Con los Scors Le quiere atrapar a los Corsarios Bastante hábil amigo Golpea por ahí El Arconte Pero el Scors Sobrevive A duras penas Abajo al Overlord Las Mewtelis Siguen incomodando Bastante el avance En las tropas Proto por lo menos Hasta el punto De tener que retroceder Hacia la base Cuidado por donde llegaba Lo quiere interceptar El objetivo De los Scors De Paradise Es abrazar A los Corsarios De Bueno, los Scors De Servier Su objetivo Es abrazar Es hacer un Surround tremendo Y explotar a varios Corsarios Y a la par También que Ese daño El más uno No se vea tan afectado Porque con esta mejora Es como lanzar Un ataque en masa Y si los Scors Se lanzan uno tras otro Va a recibir muchísimo daño Y hablando de muchísimo daño Eso porque el Arconte Ahí no No pegó Ahí puede pegar Eso es Samyotra ya está en el suelo 30 puntos de vida La han reducido Pero con creces Llegan los Scors Pero ya no parecen ser muchos Que digamos En problema Las unidades aéreas Los Scors Intenta splitear Por lo menos Salvando otras dos Por la derecha Pero seamos sinceros Ya el ataque aéreo Está perdiendo Se está desinflando Los Scors Esos celos se han tomado Ahí un Se han tomado un Hot Seed Dios mío ¿Qué manera es subir? Yo estoy cansado Porque hemos tenido Una jornada larga De hoy día De Starcraft Pero está más raro Que el celo se haya ido Tan rápido Pensaba que era mi vista Pero no Qué manera de correr Ahí se han Se han desplazado Pero como Como si fuera un Flash Dios mío Bueno Vemos el El ataque por parte De Paradise Y me sorprende Que siendo minuto 11 Bueno Casi minuto 12 ya Paradise Este proponiendo Este juego Hasta el momento Sin templars Por lo menos En lo que va avanzando Solo hemos visto Combinación con Celos de Arconte Dragon Cuidado Porque por la parte superior Alcanza a abrazar A esos Corsarios Pero no se llevan Ni mucho menos Por la mayoría Quedan 5 con vida Los demás Terminaron por Caer El jugador Pero otros Repito No me puedo creer Que siga jugando Sin High Templar Es decir Los tiene aquí atrás Pero al momento De proponer el ataque Al momento De poder avanzar Hasta la zona Del territorio De Saber No lleva a los Templar Entiendo hasta cierto punto De que sea porque hay mutiles Y que le pueden tarjetear A los Templar Pero es momento De avanzar con ello Y no lo está haciendo Miren Aquí solo tenemos Celos El Arconte Y solo 3 dragones Dios mío Es así De las otras locas Esta partida está muy Muy crazy Pero bueno Dios mío Vaya paliza en Celos Esta es la real celoteada Lo que le dicen por acá En Latinoamérica Una tremenda cantidad De Celos Esto lo puede solucionar Saber Eso es con Lurkers Y bueno En su momento Tendríamos que ver Observers Ya tenemos el observatorio Pero me parece Ahí está el primer observer Sí, sí, sí Porque pese a que haya Muchos Muchos Celos Unos cuantos Lurkers Los parten Ahora A tantos Celos Que tiene Paralels Cuando ve a los Lurkers Tiene una de dos O corres O sea retrocedes O le haces Un Surround tremendo Y revientas a los Lurkers De diferentes ángulos Hasta el punto De que el ataque De Lurkers No va a afectar A más unidades Al unísono Y lo que buscas Es que se divide El ataque Que no sea en conjunto Y eso tal vez Sería el mejor escenario Pasa que igual Paralels No está No está siendo Tan arriesgado En ese sentido Tiene lógica Y pues por ahora Causando muchas molestias Por aire Siendo sinceros No lo estoy llegando a enfocar Pero es que Los Overlord Están siendo maltratados De manera muy buena Lo están dejando Supply Dog Si nos damos cuenta En los números Saber está el 120 De población Mientras que Paralels Está el 170 180 Porque le acaban de quitar Los detectores Muy buen juego Por parte Paralels Cuidado ese Storm Son de los Lurker Otra Storm Encima de los Lurker Lamentablemente Lamentablemente Justo salió Los Lurker Cuando lanzó Ese Storm Los Corsair Se están posicionando Tenemos un Rambide Que le cancela La base De las 12 En punto Para Saber Y repito No me puedo creer Que Paralels Siga proponiendo Este tipo de juegos Sin High Templar Por lo menos Para los ataques Los Rambide Bueno Llegan bastante rápido Y le cancelan Ese Hatchery Pero bueno Ahora si que ya está avanzando Con Templar Vamos a ver finalmente El juego En combinación con Storm Por parte De Paralels Y hace rato Estaba jugando Tan tranquilo Bueno Casi Imponente En la partida Con solo esta combinación Veremos como le va Con High Templar Que yo deduzco Que sería Pues ya casi que la victoria De Paralels 6 números Está súper bien Muy por delante De Saber Vamos a mejorar Daña al más 2 Para el Sur Bueno bueno Armadura al más 2 Para Paradise Cuidado porque ahí High Templar Estaba sufriendo El daño Del Lurker Dios mío Ahí está metiendo Buen daño Es el Lurker Llega por acá El Observer Solo tiene un Detector Cuidado porque Saber Lo sabe Avanza por ahí Con el Skirt Le termina por quitar El de Observer Buena jugada Para el Sur Pero eso no parece Que impida O por lo menos Obligue a que el Proto Retroceda Sigue buscando por ahí Victimas Sigue buscando más Overlords Cuidado porque Saber Los tienen muy muy juntos Lo bueno es que tampoco Se han sumado más Corsarios Es decir No tenemos más de 4 Que si molestan Pero No tenemos una gran cantidad Como para Fastiarle A los Obreros Ni mucho menos Casi que hacerles Un Insta Kill Es decir Alrededor de 5, 6 Hasta 11 Corsarios Sería una brutalidad De unidades aéreas Donde pues los Obreros Reventarían A la mínima Que vean los Corsarios Pero siendo solo 4 Eh Solo causa molestias Creo yo Con tal de que Saber No los deja abandonados Pues bueno Cuidado porque el Proto Se avanza a 185 de población No se porque Saber No está subiendo bien En números Algo le estará faltando Pero Cuidado porque el Proto Se avanza con todo Fucho en Arconte Este lugar es muy incómodo Para que los Erling avancen Los Dragones están disparando A muy buena distancia Ojo porque acá Se acaban de buquear Las unidades Se acomoda mucho mejor Paralife Y bueno Saber Para que te quiero amigos Que están llegando Casi que de un en uno Y las tropas del Protos No se están desinflando Los números para Saber Están cayendo con creces No me lo puedo creer Paralife Jugando durísimo esta partida No parece que los Dragones Estén cayendo Tiene pérdidas Pero vamos Es que la mayoría Se mantiene con vida Tiene cuarto Y parece que va a pronosticar Quinta base El jugador Protos Es que tiene más de 1000 de minerales Es una locura Lo que tiene el Protos Buena combinación A tanto tiempo sin Templars Pero ha jugado muy bien El jugador Se aproxima con las Hadlers Con 2-1 de mejora Muy buenas Están por la parte superior Con las Hadlers Cuidado porque Quedan un montón de Dragones Que están durísimos Por esa armadura Al más 2 Le reventa por ahí El Observer Pero todavía tiene otro par más Nuestro amigo Paralife Llega a más unidades de refuerzo Por la parte superior Mutando a nivel 3 De tecnología Saber Pero llegará a tiempo Porque el Protos Está muy cerca Y le están reventando Todas las unidades Al punto de que Saber Está por debajo De 100 de población Mientras que Paralife Solo le han reducido 10-20 de población ¿Qué pasa con los Overlords? Los están revelando Pueden atacar ya Y no me entero El Starcraft habrá actualizado Señores Y no me entero Que el Overlord Ahora puede atacar Porque los han mandado Directamente a morir Tenemos un Loserling Por la izquierda A ver si ya tienen Adrenal Glance Que la verdad Sería muy bueno Un par de Lurkers Molestando por la derecha Impide el avance De los Elots Los Erling Que no me dan cuenta Si tienen rabia Si ya están Con la Adrenal Glance Tenemos un fuerte ataque Cuidado porque los Corsarios Siguen molestando por ahí Obliga a que las Haderly Retrocedan O bueno Se mantienen en esta ubicación Que no manden los refuerzos Para los Elots Eh Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el Observer? No me entero ¿Dónde está el Observer? Sigue atacando No le importa el Lurker A Paralife Que las unidades están durísimas Pero no le importa Ahí el ataque del Lurker Ahora sí que trae los Observer Buena Storm Para contra los Erling Otra Wow Esa es Storm Precisas Con pocas unidades Pero precisas al menos Para poder eliminar Y disminuir La defensa de Cyber Hay un Zelo trabajando Duro por ahí arriba Y ahora sí que le van a reventar Esta base Cyber que va a estar Con una base menos Buena cantidad de drones Pero La cantidad de empoblación En general Está totalmente por debajo De Paralife Lo está duplicando Señores Es una diferencia Que nadie quiere ver Los Erling podrían tener Rabi lo que quieras Pero nada Saber que arrojó GG Paralife con nueva base Abajo a la derecha Impecable la partida Para el Protoss Y con mucho juego En la partida Sin High Templar Buena partida De Paralife Saber Dios mío Luego del versus anterior Lo acaban de disminuir A cero En esta partida Donde Paralife Ha jugado contundentemente El enfrentamiento Se lleva la victoria Para el equipo Protoss Y bueno Con esto Damos por terminado Este enfrentamiento El siguiente versus Ahora es parte Del equipo Terran Veremos contra quien Se enfrenta A nuestro amigo Paralife Así que nada Nos vemos para el siguiente versus Por acá como siempre Agradecer A los chicos De nivel diamante Conteneras Dede Darkeville De Mendoza Dermetrof Johnny C José Guamaní Manun Osepo Y Pablo Flore Muchísimas gracias Por esa super membresía Que apoya bastante Este proyecto Que tenemos por acá En Youtube No olvides dejar ese like Suscríbete Y nos vemos Para la siguiente partida Por aquí te dejo El enfrentamiento El último versus Que hemos subido al canal Y uno recomendado Que sé Que te va a agradar Nos vemos Porque ahora es turno Del equipo Terran My life For Starcraft No olvides No olvides No olvides No olvides